Primero de mayo, campeón de la división de honor de Futsal del año pasado, no empezó de la mejor manera la actual temporada, al cosechar un triunfo y dos empates en sus primeras tres presentaciones. Pero hoy a las 7 y 30 de la noche, tiene una inmejorable oportunidad de demostrar todo su potencial cuando enfrente al líder deportivo JAP. Un encuentro que se transmitirá en vivo y en exclusiva por las pantallas de CMD. Al igual que primero de mayo, Deportivo JAP también se encuentra invicto al acumular dos victorias y un empate en este arranque del campeonato. Pero la tabla está pegadita y también resulta muy atractivo el encuentro de fondo. Los sostendrán, AFA RIMAC, otro de los históricos protagonistas de la división de honor, contra Señor de los Milagros, desde las 8 y 30 de la noche. AFA RIMAC es uno de los tres líderes del torneo, con 7 puntos, y es el único que aún mantiene su valla invicta. Señor de los Milagros, por su parte, aparece a mitad de tabla, con 4 unidades, y llega motivado tras golear. Escúchenlo por 6 a 0 a los pioneros. Las entradas para este interesante doblete están a 10 soles y las podrás adquirir en el Coliseo de Fuxal de la Virena. Pero si se te complica llegar, ya lo sabes, la cita es a las 7 y 30 de la noche por las pantallas de CMD. Bueno, vamos con la tabla de posiciones, entonces, de la división de honor de Futsal. El Deportivo JAP está primero con 7 unidades, seguido de AFA RIMAC, y la Universidad de Ciencias y Humanidades, que tiene igual puntaje. Ajá, la uni tiene 6 unidades, con 5, 1 de mayo y Pantahualo. La otra parte de la tabla, Carola. Nos dice que el Señor de los Milagros está en la casilla número 7, con 4 unidades, seguido de Deportivo Santañita, que tiene 3, al igual que Alfonso Garte. O verán, tiene 2 y 6 unidades para RIR Futsal, Tumbes y Los Pioneros. El día de hoy, a las 7 y media, Deportivo JAP versus Primero de Mayo, y a las 9, AFA RIMAC, y de Fuerza, con CD, Señor de los Milagros. El jueves a las 7, la uni versus Deportivo Paz Santanita, y a las 8 y 30, Universidad Sociedad de Ciencias y Humanidades versus OBERAN. El viernes a las 7, Los Pioneros versus RIR Futsal, Tumbes, y a las 8 y media, Pantahualo versus Alfonso Garte.